Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testosterona, solo se activa por ti. El cantautor estadounidense Romeo Santos, considerado el rey de la bachata, dio a conocer su nuevo álbum Utopía. En este trabajo musical se incluye un sencillo grabado en compañía de su antiguo grupo Aventura. Yo te amo hasta el infinito, he salido como un meteorito, lo que siento jamás no van a entender. La canción titulada Inmortal relata un amor que nunca muere. Aunque algunos fanáticos del artista creyeron que se trataría de una unión con su antiguo grupo musical, el cantante confirmó que el reencuentro después de ocho años de separación solo sería para una colaboración musical. Yo te amo hasta el infinito, mi amor.